Mi mayor objetivo es que ustedes disfruten, que lo pasen bien, porque como ya les decía el año pasado, a mí me encanta venir, pues cuando venimos al concurso, la semifinal, ya allí se vive ya un ambiente especial y el gran teatro, eso ya es palabras mayores. Pero solamente una canción, no puedo hablar, no puedo expresar, y yo sumo de hablar, de expresar, de contar, de decir, de que me digáis, de que yo os diga. Y a mí me gustan estos momentos más cercanos, porque es donde realmente disfrutamos ustedes de mí y yo de ustedes. Entonces esa es mi mayor intención, mi mayor objetivo, que disfruten, que lo pasen bien y que en este ratito que compartimos, pues luego después que se vayan a casa o a dar un paseo con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, y les traigo un repertorio diferente, un repertorio variado. Les he traído temas que seguramente no me habrán escuchado en ninguna ocasión y de hecho mañana también traigo un repertorio diferente. Y unos temas que están pensados para que me vean en otros registros que yo normalmente suelo hacer dentro de mis espectáculos cuando voy en gira. Así que este tema está incluido en mi primer trabajo psicográfico. En ese primer disco que yo grabé, un disco con mucha variedad de temas diferentes. Y es un tema, es uno de los grandes clásicos que se ha versionado en muchísimas ocasiones. Y hoy les traigo una versión muy propia, muy personal, de este gran tema que seguro van a conocer todos. San Lino Verde. ¡Olé! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!